En el desarrollo de las informaciones, esta mañana se registró un accidente vehicular en el kilómetro 56 de la Panamericana Sur, en el distrito de Santa María. Dos personas fallecieron producto del fuerte impacto de un auto contra la parte trasera de un camión cisterna. Mientras que un tercer ocupante del vehículo pudo ser rescatado con vida por los bomberos. Por el momento se desconocen las identidades de los fallecidos.